¿Qué dirán? Los de tu casa, cuándome, directo no lo pensarán, que en tu casa yo bebí, fue borrachando y ándame. Pero si viera como son lindas estas borrachas y ándame. Quiero estar tú, no dejan tus padres de andarte cuidando y ándame. Cada vez que vengo a verte siempre te voy a estar alante ofrecerte, como a la suerte ofrecerte. ¿Qué dirán? Los de tu casa, cuándome, directo no lo pensarán, que en tu casa yo bebí, fue borrachando y ándame. ¿Qué dirán? Los de tu casa, cuándome, directo no lo pensarán, que en tu casa yo quiero seguir tomando y ándame. Pero si viera como son lindas estas borrachas y ándame. Quiero que de ellas pasan las horas vaciándolo de ellas y ándame. Quiero estar tú, no dejan tus padres de andarte cuidando y ándame. Quiero estar tú, no dejan tus padres de andarte cuidando y ándame. Quiero estar tú, no dejan tus padres de andarte cuidando y ándame. ¡Gracias!